¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero qué necesidad? ¡Oh, oh, oh! ¿Para qué tanto problema? ¡Ah, ah! ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y el tren a... Quizás hasta querrán que me lleve para allá la tristeza de una vez... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Para qué tanto problema? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Para qué tanto problema? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Para qué tanto problema? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!